La Casa de las Baterías, el mayor surtido de baterías en Panamá, ahora cuenta con una nueva sucursal en el sótano del centro comercial Plaza Paitilla. Ahora son 13 sucursales en el territorio nacional, con todo lo que requiera para cualquier tipo de batería. Siempre listos para atenderles cuando más los necesite.